Música Mensaje de Nuestra Madre la Santísima Virgen María a servidora de exorcistas carismáticos Hola hijos, no sé cómo expresar tanto dolor que siento en mi corazón al ver que no hacen caso a los mensajes que he estado dando Yo sé hijos, estamos en tiempos muy difíciles pero tienen que tener la fe en nuestro Padre Celestial Por favor hijos, escuchen los mensajes No es un juego, es la realidad Yo les invito hijos a que oren por la paz a nivel mundial por los desastres naturales que ustedes mismos han causado Hasta cuándo hijos seguiré aguantando tanto dolor No saben cuánto sufro al ver cómo destruyen la naturaleza con la desforestación, con el cambio climático ha surgido por la misma tala de árboles Por favor, si talan un árbol, pueden sembrar uno o dos árboles más Porque si no hijos, ¿qué pasará con las generaciones venideras? Entren en razón y piensen que si no actúan ahorita la misma humanidad, ustedes mismos acabarán con su propia vida Hijos, ustedes han observado que en muchos lugares los ríos se están secando Que en muchos lugares ardiendo en llamas muchas personas mueren en incendios Criaturas creadas por nuestro padre Los animales no tienen la culpa de lo que está pasando Hijos, por favor, empiecen a actuar Si no actúan sus hijos las generaciones que vienen sufrirán las consecuencias Mi corazón no aguanta más Ya no soporto ver tanta maldad que hay entre ustedes Tanta vanidad que no sirve para nada Los invito a que por favor empiecen a orar más de lo que oraron antes Empiecen a rezar la coronilla a la Divina Misericordia a las tres de la tarde o también a las tres de la madrugada Oren por la paz mundial Por la iglesia católica Por los sacerdotes Hijos, hablo por la naturaleza porque fue creada por nuestro padre Me duele ver tanta destrucción que hay entre ustedes No más violencia No más guerras, por favor Hijos, escuchen este mensaje Es muy importante Intercederé siempre por todos Seguiré confiando en que con la ayuda de nuestro Padre Celestial puedan cambiar Que siempre confíen en Dios Mantengan su fe viva hasta los últimos tiempos Me despediré de este mensaje Invitándolos a la conversión y a la oración Estamos en los últimos tiempos Estamos en los últimos tiempos Actuemos por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video.